Haciendo alusión a la gastronomía poblana, el actor chileno Cristian de la Fuente fue parte de una edición más del ciclo de lecturas Cuéntame de Atrixco en donde el chile en nogada, las charupas y el pambazo fueron los protagonistas. Robertito era un viajero aventurero que había recorrido todo México en busca de experiencias culinarias únicas y había escuchado hablar del legendario pambazo atrixquense. Sin duda la fama de aquel restaurante había alcanzado lugares insospechados y pronto llegó a oídos de nuestro explorador de sabores con tenacidad que había viajado por mucho tiempo hasta llegar a ese lugar que ostentaba el mote de El Mejor Clima del Mundo. Al entrar al negocio de Doña Minerva no tuvo necesidad de pedir la carta de platillos él sabía perfectamente a lo que había venido. Pidió el legendario pambazo y para saborearlo también ordenó un agua de limón como gambilla tan típica de la región. La propia Doña Minerva fue quien lo atendió y muy presta y atenta en su trato se apresuró a servir al comensal lo que había ordenado. El agua fue servida en un enorme vaso de cristal de tonalidades azules y el platillo estrella vino en un plato de barro con diseños sencillos en pintura negra. Al probar el primer bocado de su pambazo recién hecho, Robertito supo que había encontrado algo especial. El pan era suave y esponjoso, espolvorado copiosamente con la más fina harina de la región. Decenas de personas se dieron cita en el Zócalo de la ciudad para escuchar la narración de historias que mencionan a la Tlixco de años atrás. Muchas gracias, de verdad estoy muy contento de estar acá. De verdad es un pueblo, cuando dicen que es un pueblo mágico no es solo el nombre porque de verdad lo es. La gente hablaba, hablaba con la presidenta municipal hace unos momentos. Me ha tocado estar, gracias a mi trabajo, en muchos países, en muchos lugares y son pocos los pueblos o las ciudades que tienen el Zócalo o tienen la plaza central como centro de encuentro familiar. Esto es de todos, es de todos nosotros. Es el lugar público en donde la familia viene y se reúne y es tan lindo que esté bien cuidado, que esté hermoso, que esté bien preservado, que esté limpio. En una sociedad en donde todo el mundo tira las cosas, ensucia, pinta, destruye, ustedes han podido preservar esto con los balcones, con flores, con todo pintado, todo restaurado. Es de verdad, caminar por las calles de Tlixco es algo mágico. Les agradezco la invitación de permitirme entrar en esta tarde. Ariad Nayala, presidenta municipal de Tlixco, agradeció al actor su participación en esta edición del ciclo de lecturas. Estamos muy contentos de haberse tenido con nosotros, de escuchar esta trayectoria histórica, gastronómica que tenemos y que a veces no nos damos cuenta. Ya estamos tan acostumbrados a lo bueno que se nos hace como muy normal. Pero es parte de lo que nosotros somos, el sentirnos orgullosos de nuestra tradición gastronómica, de nuestra tradición histórica, el saber que por nuestras venas corren miles de años, somos una cultura de mil años antes de Cristo. Hay aquí vestigios prehispánicos, coloniales, modernos. Somos herederos de toda esta historia maravillosa y que sin duda ha sido un referente a nivel nacional. Por eso es que a cuidar todos nuestros artistas. Ya vieron cómo lo ven quienes nos visitan. Así de bonito lo debemos de tener siempre. siempre precioso y con la colaboración siempre y la solidaridad de todos ustedes muchísimo más. Qué privilegio ver a las familias unidas, ver a los niños corriendo, escuchar su risa, sus cantos. Así es como lo tenemos que mantener. Muchísimas gracias a todas y a todos.